Hola que tal amigos de Cine Dominicano Reporte, la otra Penélope, el filme de Vladimira Wood abrirá el festival de cine dominicano con su estreno este 30 de octubre en los teatros de Caribe en cinemas. La adaptación cinematográfica de la novela homónima del reconocido escritor dominicano André Mateo está ambientada en Santo Domingo de 1968 al inicio de los 12 años de Balaguer. Cuenta la historia de Félix Marcelo, un excombatiente de la guerra de abril que decide alejarse de la política y los grupos obversivos. Pero un encuentro con Alba Penélope, una chica de la que se enamora, terminará enfrentándolo cara a cara con los demonios de los que trata de huir. El filme tiene las actuaciones de Fran Peroso, Maciel Taveras, Richard Douglas, Mariela Encarnación, Miguel Ángel Martínez, Amauris Pérez, Charlene Ortiz, Francis Cruz, Javier Grullón, Carla Fatule, Francisco Gatorno, Josema Rodríguez y Pachi Méndez. Esto fue Cine Dominicano Reporte. Recuerda, si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita.